el pedazo de carne no va a no va a comprender lo que le digo bendito Dios de gloria pero yo vengo a predicarle a la alma que usted tiene bendito Dios de gloria eso no me importa el cuerpo si no me importa el alma bendito Dios aleluya eso es lo que yo le vengo a predicar mi hermano bendito Dios de gloria hoy en esta noche bendito Dios alábele que él vive también mi hermano vamos a predicar bajo el tema un pueblo que marca la diferencia será cierto esto mi hermano un pueblo que marca la diferencia como pueblo de Dios bendito el Dios de gloria que marca la diferencia en la modo en el modo de vivir en la forma de actuar mi hermano su nombre gloria estamos hablando de alguien que se le estaba haciendo un llamado yo no sé que usted si usted entiende quién le hizo el llamado a usted como hombre de Dios como persona de Dios quien le hizo el llamado realmente hermano bendito el Dios de gloria normalmente humanamente cuando alguien estaba predicando aquí bendito Dios de gloria realmente le hizo el llamado a la persona pero realmente quien hizo el llamado a usted fue Dios a su nombre gloria ese fue el que le hizo el llamado yo no sé cuántos se acuerdan de ese día yo no sé si usted se acuerda de ese día que usted el Señor le hizo el llamado bendito el Dios de gloria cuando le dijeron a usted hermano usted quiere aceptar a Cristo usted se acuerda de ese día de qué manera lo hizo lo llamó Dios realmente usted o no o fue el hombre bendito el Dios de gloria los que Dios ha llamado los ha cambiado bendito Dios a su nombre gloria el que Dios el que Dios llama no necesita mucho hermano el que Dios llama no necesita de andarle diciendo cómo se tiene que cambiar como cristiano bendito Dios de gloria el que Dios llama no necesita mucho que le digan bendito Dios a su nombre gloria a su nombre damos la gloria pero a veces hay que estarle recalcando y diciendo porque esto no lo llamó Dios a su nombre gloria a esto lo llamó el hombre bendito Dios a su nombre damos la gloria alábele que él vive y permanece para siempre la mujer que alaba a Dios la mujer que Dios la llamó esa no necesita mucho que le digan a su nombre gloria cómo tiene que vestir cómo tiene que andar para Cristo y al hombre también que el Señor lo llamó ese no necesita tanto hermano a su nombre gloria y porque a veces hay que estarle recalcando y diciendo porque esto no cambian le pueden decir y no cambian a su nombre gloria se le dice al pueblo hay que estar orando mientras antes de comenzar el culto hay que orar y que orar pero estos están sentados a su nombre gloria a su nombre gloria si se incan hermano ahí están viendo para allá o para acá no están orando a su nombre gloria he venido hermano decirle a usted la verdad su nombre gloria su nombre gloria hermano yo he venido a predicar la palabra del Señor no he venido bendito Dios de gloria otra cosa a su nombre gloria y aquí uno cabe bien verdad en esta iglesia a su nombre gloria porque se predica la palabra de Dios que bonito cuando uno predica la palabra del Señor a donde queda bien bendito Dios de gloria ahora no va a quedar bien con los carnales a su nombre gloria pero eso no importa vamos a predicar siempre la palabra del Señor como se debe hermano de predicar a su nombre gloria porque estamos hablando hermano de que un pueblo tiene que ser un pueblo obediente un pueblo hermano que busque la presencia del Señor hermano pero ahí la gente no quiere orar la gente hermano está haciendo una oración de tirador hermano en la iglesia no digamos en su casa a su nombre le damos la gloria y porque falta la pasión del Señor en su corazón y eso es lo que falta hermano que la gente se conforma en la forma de vivir y estoy hablando hermano de un hombre que el Señor le hizo un llamado pregúntele al que está a su lado a usted quien lo llamó pregúntele a su nombre gloria voy a hablarle de un hombre que el profeta Jeremías el Señor lo llamó pero a este hombre le puso muchas excusas como usted ahora pone muchas excusas y le dijo no puedo hablar no digas eso porque vas a hablar mi palabra bendito Dios estoy hablando de un hombre serio que se llama Jesús de Nazareno el Dios que me llamó es un hombre serio bendito Dios aleluya y por eso cuando se predica la palabra tiene que predicarse con seriedad mi hermano porque es la palabra del santo Dios de Israel no digas que soy niño le dijo tienes que hablar mi palabra dígale hermano que está a tu lado a ver si predica la palabra el Señor a ver qué dice dice que no puede predicar dice que no puede cantar que estuviera Dios gobernando la ver qué haría su nombre gloria le aseguro que lo saca de inmediato de ahí no está sentado bendito Dios a su nombre gloria Dios cuando trataba hermano antes y llamaba un hombre y una mujer de Dios lo trataba hermano con seriedad bendito Dios si dicen hermano usted va a predicar pero no estoy preparado dicen algunos hay que decirles hermano como 15 días antes será que cuando Dios venga le va a avisar a usted bendito Dios si no está preparado usted para hacer algo para la presencia de Dios conti más que va a estar preparado para ir para el cielo a su nombre gloria cómo va a ir para el cielo si no está preparado todavía bendito Dios ni si no está preparado para cantar esto no está preparado para ir para el cielo a su nombre damos la gloria a su nombre damos la gloria el pueblo que marca la diferencia como cristiano la familia de Cristo bendito Dios aleluya hoy como se ha acostumbrado el día de hoy era un día de culto de jóvenes bendito Dios de gloria y aquí hay algunos jóvenes que van a escuchar esta palabra de Dios aleluya jóvenes verdad que necesita Dios que alaben al Dios de gloria que exalten al Dios de gloria corregidos primero en la casa y que también se dejan corregir en la casa de Dios pero usted ahora corrige un joven en un joven de hoy aquí corríjalo a ver le queda viendo con una cara que si hubiera un palo ahí a usted le pega bendito Dios estos están endemoniados bendito Dios estos vienen endemoniados desde la casa bendito Dios a su nombre gloria porque ese padre no se pone los pantalones bien puestos para corregir a ese niño a su nombre gloria no se no se corrige alabado sea Dios y da hermano como cuando usted corrige a alguien da uno voltea a ver al padre y el padre también lo voltea a ver a usted lo queda viendo con una cara como enojado a su nombre gloria porque no saben ni corregir la casa su propio hogar a su nombre gloria y los jóvenes tienen que adorar a Dios tienen glorificar a Dios a su nombre gloria sino que vienen a dormir a la casa de Dios le dijeron le dijeron a levántate dormilón clama a Dios quizás Dios tenga misericordia porque este estaba durmiendo a su nombre gloria y a la voz de gente que viene a dormir a la iglesia jóvenes hermano que ahí los mira usted roncando durmiendo a su nombre gloria que lo que pasa con ellos sólo pasan en el celular y el padre les permite eso les permite hermano todas las envergüenzadas que puedan hacer ellos en su casa a su nombre gloria cuantos alaban a Dios en cierta ocasión mi hermano una niña llegó a la iglesia iba con pantalones y el pastor le dijo y porque traes pantalones y ella dijo porque mi madre me los puso quiere decir esto hermano que los padres son responsables de criar sus hijos bien a su nombre gloria pero hoy hay predicadores hermanos que están predicándole al pueblo están dándole duro al pueblo pero su hijo es un hijo rebelde en demudiado bendito Dios tiene que comenzar por su casa primero para que me predique la palabra a mi bendito Dios liberte su casa primero bendito Dios y de ahí liberte a la casa de Dios aleluya estamos hablando hermano de un hombre que el señor le hizo un llamado pero este hombre no podía bendito Dios pero el señor lo iba a capacitar bendito el Dios de gloria porque nosotros humanamente no podemos hermano y el que se cree que pueda si el que se cree que puede en este lugar bendito el Dios como alguna gente dice bendito Dios de gloria si usted le pregunta cómo anda usted hermano yo ando con todo ando al 100 eso está malo hermano bendito el Dios de gloria a su nombre damos la gloria nosotros hacemos un pequeño esfuerzo para adorar al Dios de gloria recordamos hermano bendito el Dios de gloria que se creía el último bendito el Dios de gloria como hay gente en la iglesia que se cree hermano el último esos son fariseos hipócritas un hombre gloria y lo que andan haciendo en la iglesia viendo el error del otro la gente que anda en el espíritu viene que adorar a Dios y no mire el error del otro a su nombre gloria la hermana o el hermano puede venir con la camisa al revés pero si anda en el espíritu eso no lo mira la gente bendito Dios pero ahora hermano como caminan en la carne lo miran todo hermano que saben bendito el Dios de gloria si anda un sucio debajo de acá del saco ahí se lo miran bendito Dios porque andan viendo el error del otro esos son fariseos bendito Dios de gloria los fariseos caminaban viendo hermano el error del otro para criticarlo y ellos estaban peores ellos estaban hermano porque se creen como en el libro de Juan en el capítulo 3 el verso 9 bendito el tercer de Juan capítulo 3 verso 9 Dios trefe son en la iglesia bendito Dios sabe usted cuál es el espíritu Dios trefe sabe usted cuál es el espíritu Dios trefe bendito el Dios de gloria es aquel que se cree hermano el último que ama el primer lugar él quiere el primer lugar en la iglesia a su nombre gloria a él no le pueden decir nada solamente él puede ordenar bendito Dios dice el espíritu Dios trefe dice que impulsa a la gente la saca porque él es el único bueno bendito Dios de gloria hermano el único bueno aquí se llama Jehová Dios de los ejércitos bendito Dios hay gente que todo solo solo lo que hace él es bueno lo que hace el hermano no es bueno bendito Dios de gloria lo que hace el hermanito lo que predica que canta eso no es bueno se va para la casa y eso no sirvió eso no es bueno bendito Dios porque él es el que canta mejor que predica más a su nombre gloria ese es un Dios trefe es un pariseo bendito el Dios de gloria reprenda ese espíritu mi hermano y alabe y exalte al Dios de gloria bendito Dios en el capítulo 1 en el verso 17 dice tú pues ciñe tus lomos levántate y háblales todo cuanto te mande no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ti predícales antes de que yo te haga quebrantar delante de ti a su nombre gloria tienes que hablarles a tu pueblo porque si al pueblo no se le habla el señor lo va a quebrantar a usted también mi hermano usted lo llamó al señor a predicar la palabra del señor tiene que predicarla tiene que soltarla mi hermano su nombre gloria no importa si es familiar o quien sea pero usted tiene que soltar esa palabra bendito Dios de gloria a su nombre damos la gloria y esa es la palabra del señor dijo el señor que lo iba a quebrantar si no predicaba la palabra del señor pero ahora usted tiene miedo de de reprender a ese niño hay padres que tienen miedo de reprender al niño porque si no les pegan a su nombre gloria hermano si uno desea que sean sus hijos bendito para ponerle un par de finchazos a su nombre gloria saber corregir ese niño bendito Dios de gloria y quitarle el celular bendito que adore a Dios que glorifique a Dios mi hermano porque yo como voy a predicarle la palabra a usted si yo no puedo corregir mi casa bendito Dios la gente ellos se visten bien pero los hijos los visten como payasos bendito Dios se visten bien el hombre y la mujer de Dios pero sus hijos vienen como las modas del cantante también a su nombre gloria y predica santidad también él a su nombre gloria tiene que también andar su hijo corregido también va así el camino corregido tiene que andar bien corregido también el niño y la niña bendito Dios porque si no como va a hablar a su nombre gloria la biblia lo dice hermano que si no podemos gobernar la casa de Dios no podemos no podemos gobernar nuestra familia no podemos gobernar la casa la palabra de Dios lo dice por eso hermano a mí bendito Dios de gloria me confronta esta palabra no crean mi hermano que cualquier cosa bendito Dios de gloria predicar esta palabra bendito la palabra también lo confronta uno todos los días tenemos que estar recalcando esta palabra hermano a la gente que podemos por celular o por donde sea bendito Dios que se que se componga bendito Dios porque si no el señor lo va a cortar pero hoy hay gente mi hermano que viene el predicador aquí y le hace el llamado porque se peludo y se peina para venir a la casa de Dios viene para esos dos niños de européndulas hermano a su nombre usted lo conoce porque todos somos de centroamérica que se cuelgan en los palos así viene todo despeinado mi hermano no se peina ni para venir a la casa de Dios a su nombre gloria y algunos parece que vienen a hacer ejercicio mi hermano con tenis a la casa de Dios a su nombre gloria aquí venimos a adorar a la casa de Dios exaltar al Dios de gloria bendito Dios no venimos mi hermano a su nombre gloria todo tiene una vestimenta todo tiene un orden para adorar a Dios también mi hermano bendito Dios aleluya todo también tiene un orden para adorar a Dios para glorificar a Dios hay un orden en la casa de Dios si también hay un orden bendito Dios de gloria y esta es la palabra del señor bendito el Dios de gloria pero la cuando usted el señor lo llama y usted anda en la presencia de Dios todo usted lo malo le va a reprender a su nombre gloria pero si usted no le reprende ese peinado hermano que parece checo usted está mal delante de la presencia de Dios a su nombre gloria dice la biblia que tenemos que tranquilar hermano formalmente no se debe derrapar sino formalmente a su nombre gloria tiene que ver hermano desde ahí comienza la palabra de Dios a confrontarnos pero a esto usted lo va a reprender cuando usted anda en el espíritu pero cuando anda en la carne no lo va a reprender a su nombre gloria dice la biblia si el espíritu no reprende si nuestro corazón no reprende mayor es Dios a usted le reprende algunas cosas cuando anda en santidad mayor es Dios entonces a su nombre gloria oiga bien mayor es Dios que nuestro corazón bendito Dios aleluya si algo nos reprende cuando nosotros andamos hermano bien mal de la presencia de Dios bien mal vestidos mayor es el santo Dios de Israel a su nombre gloria si hermano porque gente hermano que no le reprende esto viven en la carne no oran se les echa de ver hermano su nombre gloria a su nombre gloria necesitan vitamina del cielo bendito Dios de gloria y también necesitan vitamina naturalmente también porque están débiles mucho duermen a su nombre gloria cuando el hombre duerme hermano también está débil bendito el Dios de gloria necesita vitamina de todo hermano para que adore y para que glorifique al santo Dios de Israel si usted se duerme hermano usted necesita vitamina para adorar para glorificar al santo Dios de Israel bendito Dios un pueblo que marca la diferencia es un pueblo diferente bendito Dios a su nombre damos la gloria aunque usted no diga amén bendito Dios entonces cuando Dios llama es algo serio bendito Dios pero cuando llama el hombre eso no es algo serio a su nombre gloria porque la gente piensa que el hombre que lo ha llamado que lo ha puesto en la gente piensa eso pero quien realmente le hizo el llamado lo confrontó a usted fue Dios yo principalmente cuando el Señor me llamó yo sentí mi corazón realmente que el Señor me estaba llamando hermano y no fue en una campaña ninguna vigilia fue una reunión hermano pero Dios era que me estaba llamando a su nombre gloria y entonces yo entendí hermano que cuando uno siente el llamado de Dios reconoce que Cristo lo ha llamado a su nombre gloria y no puede decir que no también a su nombre gloria cuando el pastor lo llama y lo pone hermano cante predique no puede decir que no porque se acuerda de aquel día que Dios lo llamó verdad a su nombre gloria y entonces hoy usted porque dice que no a su nombre alábele que él vive solo los muertos no la van a Dios dice no será que está muerto no se ha dado cuenta dice la biblia Jeremías le el Señor lo llama y le dice que que él tenía que predicar esa palabra hermano como tenía que predicarse bendito Dios aleluya sin importar a diestra y siniestra si no le dijo yo te cortaré yo te confrontaré delante de ellos bendito Dios de gloria porque cuando no prediquemos la palabra del Señor delante hermano del pueblo el Señor lo va a avergonzar bendito Dios el Señor lo va a confrontar y lo va a quitar bendito lo que tenemos bendito Dios hoy cuántas veces que el Señor lo está confrontando cada día la gente mi hermano que predique la palabra habla tú habla la palabra habla la palabra pero a veces no lo vamos por la parte más suave bendito Dios y no tiene que ser así bendito Dios de gloria por eso debe de guardarse porque no se guarda no quiere predicar la palabra del Señor porque no ora bendito Dios porque no vive en la presencia del santo Dios de Israel porque hoy han entrado en un compromismo bendito el Dios de gloria porque la gente si oro mucho dice yo voy a la carrera y me voy a quemar dice alguna gente que Dios reprenda al diablo bendito Dios de gloria yo conozco a un Dios de poder el repuesto Pablo dijo que Dios el evangelio es poder de Dios a su nombre gloria para salud bendito Dios y si es poder entonces tiene que haber poder bendito Dios si el evangelio es poder usted tiene poder para hacer las cosas que el Señor le ha mandado bendito Dios dice el verso 2 vino a mi palabra de Jehová diciendo anda y clama los oídos de Jerusalén diciendo así ha dicho Jehová así dice Jehová me he acordado de ti oiga me he acordado de ti quiere decir que hay veces hermano que el pueblo pide y pide pero a veces no se contesta pero el Señor tiene esa petición ahí la tiene guardada bendito el Dios de gloria cuando no hermano pasó toda la lluvia pasó toda la tempestad dice que ya se había calmado todo oiga bien ya se había calmado la tempestad pero el Señor todavía no le había dicho abre la puerta y salte bendito Dios de gloria eran como 40 días más ya mi hermano pero el Señor no le había dado palabra y él estaba ahí paciente esperando con paciencia de que el Señor le hablara bendito el Dios de gloria pero ahora los cristianos tenemos tendremos paciencia nosotros bendito el Dios de gloria tendremos paciencia mi hermano nosotros como este hombre que tenía paciencia la paciencia de Job también bendito el Dios de gloria tendremos esa paciencia mi hermano que está en la cara se lo nota que somos impacientes a su nombre gloria no tenemos nada de paciencia de nada los airamos de nada los enojamos bendito el Dios de gloria no podemos corregir a nadie porque somos tan impacientes mi hermano bendito Dios de gloria usted pruebe bendito que pruebe a alguien bendito el Dios de gloria hacerle algo hermano ese hombre se aira luego rápido no tiene nada de paciencia porque vive en la carne bendito Dios este hombre vive en la como se obtiene la paciencia viviendo en la presencia de Dios viviendo hermano en la presencia orando glorificando a Dios pero hoy la gente ha entrado en conformismo hermano que si se viste para Cristo este hombre ya está santo bendito Dios aleluya este hombre ya va para el cielo si se viste bonito este hombre ya se fue para el cielo bendito es santo ya se conformó a eso ya se conformó a una vida raquística de no orar de no glorificar a Dios ya se conformó este hombre ya bendito Dios de gloria por por causa del tiempo ya vamos a seguir hablando hermano dice así dice Jehová me he acordado de ti de la fidelidad cuando el Señor se acuerda del pueblo es cuando el pueblo es fiel cuando el pueblo es fiel se acordó hermano de la fidelidad bendito el Dios de gloria pero hay cuantos hermanos ladrones en la casa de Dios hoy hay cuantos mentirosos bendito el Dios de gloria cómo se va a acordar Dios pero usted iba a orar y borrar y borrar y se nos responde y no es que es infiel pues bendito Dios no es que es infiel pues cómo le va a responder Dios bendito el Dios de gloria se viste bien pero es ladrón no paga los diezmos bendito Dios puede predicar bonito cantar bonito pero si no ama los mandamientos dijo el Señor el que me ama mi palabra mi mandamiento guardará su nombre gloria es que la gente piensa que esto es así nomás bendito el Dios de gloria a su nombre gloria y esto es de guardar hermano esta palabra bendita es de guardar esta palabra mi hermano aunque cueste dijeron o que duro es tu palabra quien la podrá cumplir dijeron los discípulos bendito el Dios de gloria si tú me das la fuerza si tú me das la fe yo sé que la puedo guardar bendito Dios pero hay cuánto el Señor le dio salud trabajaron bien ganaron bendito gastaron todo el dinero y del Señor no se acordaron estos cobardes bendito Dios y viven raquíticos endeudados y muchas cosas Dios no los puede bendecir porque ellos son infieles mi hermano que terrible con esto hermano no pueden guardar este mandamiento santo de Dios porque piensan que el hombre los ha llamado y no mi hermano es Dios que los ha llamado bendito Dios un ladrón no puede hermano dedicar la palabra de Dios un ladrón no puede participar de los negocios de Cristo bendito Dios no debe de ser capaz un ladrón de poder participar bendito a su nombre gloria yo no me siento capaz sin hacer eso participar bendito el Dios de gloria ni aún predicarle en las calles alguna persona o alguien yo no puedo predicar eso porque yo reconozco que hay un ojo que me está viendo y se llama Jehová Dios de los ejércitos es el ojo de Dios a su nombre gloria y por eso a veces lo que hay solo son fariseos en la iglesia bendito Dios que miran el error de otro y ellos se creen los mejores ellos se creen los últimos bendito el Dios de gloria y a usted lo resplenden mi hermano y si usted les preguntan a ver si guarda los mandamientos del Señor está sueco bendito Dios está apartado de la presencia de Dios bendito el Dios de gloria y primeramente tiene que guardar la palabra de Dios yo miro muchos que se pusieron serio ya bendito Dios quizás el Señor ya les habló ya les mandó esa palabra a su corazón bendito Dios es que Dios hermano va a mandar la palabra conforme a la necesidad del pueblo bendito Dios aleluya aquí no es lo que yo quiero hablar sino lo que Dios mande de arriba bendito Dios el Señor bien sabe cómo estamos delante de la presencia de Dios aleluya bendito el Dios de gloria hermano porque debemos de reconocer nosotros de que nosotros servimos a un Dios serio bendito Dios de gloria a un Dios de respeto cuando usted obedece la palabra del Señor usted reconoce al Señor como dueño como amo como máxima autoridad suya bendito el Dios de gloria así lo reconoce usted a él bendito el Dios de gloria pero cuando no lo hace mi hermano usted no reconoce a Dios como como su máxima autoridad usted no lo reconoce bendito Dios reconoce que el Señor debe de ser la máxima autoridad en iglesia bendito Dios hay poder en la palabra del Señor alábele que él vive y permanece para siempre bendito Dios diciendo dice así se yo va me ha acordado de ti y de la fidelidad bendito Dios este hombre este pueblo era un pueblo fiel un pueblo hermano guardado en la presencia de Dios que significa fidelidad para usted bendito Dios la fidelidad es guardar los mandamientos de Cristo es guardar su palabra bendito Dios de gloria eso significa fidelidad se guarda para Cristo bendito Dios de gloria el Señor se acordó de la fidelidad del pueblo que en medio de muchas circunstancias de muchos momentos difíciles y de problemas esta gente era gente fiel bendito Dios este era un pueblo fiel en la presencia de Dios esta era una gente hermano que se guardaba para Cristo esta gente era una gente que se recordaba de que el que lo había llamado era Cristo bendito Dios y era fiel delante de la presencia de Dios aleluya y guardaba su palabra cuántos aman la palabra de Dios todos van a decir amén pero no dijeron bendito son que bueno que son que son benditos rectos delante en esa parte bendito Dios de gloria hay en parte que la gente recta bendito Dios de gloria ella reconoce que está mal bendito Dios esto está bueno bendito Dios porque no puede mentir tampoco a su nombre gloria debe de reconocer de que no que no está bien bendito Dios de gloria que le falta hacer algo que le va a doler hacerlo pero tiene que hacerlo bendito Dios de gloria si no se va a ir para el infierno bendito Dios aleluya a su nombre gloria y si no lo guarda que Dios tenga misericordia de él bendito Dios de la fidelidad de tu juventud bendito Dios de gloria oiga de la fidelidad de tu juventud bendito Dios de gloria está hablando hermano de una juventud preciosa bendito Dios de que cuando él andaba en la juventud buscando la presencia de Dios se guardaba para Cristo cuántos jóvenes hoy estamos guardándolos para Cristo bendito Dios a su nombre damos la gloria será que lo estamos guardando para Cristo nosotros en toda la forma de vivir bendito el Dios de gloria porque hay jóvenes que sólo se guardan aquí pero allá afuera son otros bendito el Dios de gloria allá en el apartamento cuando pasa la vecina ya se le abren los ojos más que saber quién bendito Dios a su nombre damos la gloria porque ya ahí no lo mira el pastor ya no ahí no lo mira el líder ya no lo ahí no lo mira el diácono y ahí es otra persona a su nombre gloria si usted es así hermano tiene que arrepentirse bendito Dios y la mujer es también bendito Dios a su nombre gloria exaltamos al santo Dios de Israel este era un pueblo que se había despojado de todo lo malo bendito Dios pero ahora no se quiere despojar de nada bendito Dios a su nombre gloria yo miro a unos que tienen la cara como desanimado bendito Dios de gloria han decir que más irá a decir este hombre bendito Dios aleluya lo que Dios quiere que hable yo voy a hablar bendito Dios santo Dios aleluya si hablamos de la palabra mi hermano alabado sea Dios tenemos bendito Dios de gloria la responsabilidad también de cumplir la bendito Dios no se puede predicar algo que nosotros no estamos viviendo eso lo hemos escuchado muchas veces y se recalga muchas veces porque gente hay gente que piensa que el que predica es un hipócrita porque él es un pariseo que está sentado ahí en la sea en la silla bendito Dios y él se cree el último bendito Dios que Dios reprenda al diablo bendito Dios y esto es así mi hermano parece broma pero este es así esto es así bendito hay gente que no está contenta de que usted cante bien que se levante bien hay gente que no está contenta con eso le da el abrazo le da la mano y hasta le puede decir te amo pero eso es una mentira bendito Dios eso es una falsedad bendito Dios está con con eso en el corazón que no mejor yo sería mejor dice alguna gente y ocurre en iglesia mi hermano que si le dan la parte especial a eso pasa quebrantar todo lo que el hombre de Dios dijo ahí bendito Dios porque están mal de corazón necesitan de Dios aleluya necesitan limpiar su corazón bendito Dios hemos pasado hermano en partes y lugares donde la envidia el rencor y el odio se conoce mi hermano usted está sentado en la silla y usted desde allá lo conoce al hombre que está hablando que ese hombre está torcido bendito Dios pasa hermano al altar y desde largo se le echa de ver la envidia que tiene bendito Dios se le echa de ver el rencor hermano se le echa de ver eso malo que trae dentro de su corazón por la forma de hablar bendito Dios nosotros hemos estado hermano parado en unos altares que después de haber pasado hemos bendito el Dios de gloria el hombre que ha pasado ha pasado a quebrantar todo lo que hemos dicho porque no son arrepentidos genuinamente en la presencia de Dios aleluya cuando pasa un hermano una hermano hermano y glorifica a Dios usted alabe a Dios también usted también glorifica a Dios exalte a Dios por eso la biblia dice bien aventurado los de limpio corazón porque ellos verán a Dios aleluya será que hay un gran problema en el corazón que hay que guardarlo dijo el también el hombre de Dios sobre todas cosas que tú te guardes guarda tu corazón porque de él manda la vida bendito Dios de gloria de ahí depende la vida de su corazón si su corazón está sucio usted está torcido totalmente delante de la presencia de pero hay cuánta gente con rencores y odios no pueden perdonar bendito Dios no pueden ver ojos bonitos en cara ajena bendito Dios de gloria porque ahí están verdad con ese con eso malo en su corazón bendito Dios y no están de acuerdo como dijo alguien por acá hay algunos de los que están aquí que nos pareciera que fueran nuestros pero no lo son bendito Dios no son nuestro bendito Dios por detrás hermano ahí está la espada por detrás ahí está lo malo bendito Dios de gloria no lo pueden ver que usted glorifique a Dios usted levántese para Cristo usted varón usted mujer levántese para Cristo bendito Dios de gloria que nadie le impide que se levante bendito a usted nadie tiene que impedirle que se levante la presencia de Dios aleluya en la palabra en la alabanza Dios lo ha llamado usted para que se levante bendito para que lleve esa palabra bendito de poder bendito Dios de gloria Dios lo ha llamado para que usted lleve las buenas nuevas de salvación para que predique esa palabra de poder bendito el Dios de gloria para que sea fiel con Cristo se acordó de la fidelidad bendito Dios de gloria aleluya y cuando usted es fiel a Cristo también es fiel a su pareja bendito Dios y pero por qué tanto disconfía su pareja de usted porque será bendito el Dios de gloria no será que es mañoso bendito Dios no será que lo mira que a usted se le pegan los ojos a la mujer ajena bendito Dios por eso disconfía esa mujer de usted bendito el Dios de gloria hoy algunos también es que están enfermos son celosos bendito el Dios de gloria esos más son más celosos y el celo es fruto de la carne esa mujer y ese hombre que es celoso está viviendo en la viva carne bendito Dios arrepiéntase y convierta de los malos caminos bendito Dios no le puede dar la mano usted hermano a la esposa del hermano porque sus ojos hermano parece que ya le pega porque los celos lo matan bendito Dios de gloria bendito el Dios de gloria y el hombre y la mujer de Dios no quiere otra mujer más no quiere otro hombre más bendito Dios de gloria más bien quiere que se le ha quedado a un lado bendito Dios pero el espiritual ah no el carnal ahí cambia la cosa bendito Dios a su nombre gloria ahí cambia la cosa con el carnal también bendito Dios de gloria a su nombre gloria pero el espiritual lo conoce bendito Dios aleluya y dice cuando usted cuando usted espiritual y conoce al hombre a este tan demoniado mejor se le hace un lado porque este tan demoniado está tan demoniada bendito Dios es un fruto de la carne el celo hermano bendito Dios si usted tiene eso hermano arrodíllese pídale a Dios glorifique a Dios exalte a Dios porque hay mujeres que no pueden dejar al hombre en paz bendito Dios no lo sueltan bendito Dios le parece que lo va a quitar porque su celo es tan grande mi hermano bendito Dios arrepientas y conviertan de sus malos caminos bendito Dios de gloria pero no alaban miren no alaban no glorifican al santo Dios de Israel bendito Dios de gloria y haberán hombres así también claro los cobardes que no les gusta orar eso bendito Dios de gloria a su nombre gloria dele la alabanza y la gloria a Dios porque él vive y permanece para siempre dice la biblia amarás al señor con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu fuerza y a tus prójimos como a ti mismo cuando usted en su corazón hay eso mi hermano no hay nada de lo demás que sea malo en su corazón porque usted ama al señor sobre todas las cosas y cuando usted ama al señor sobre todas las cosas no hay celo no hay rincón porque usted al que ama y que pone por primer lugar es a Dios bendito Dios aleluya lo pone sobre todas las cosas antes que el esposo antes que la esposa está Dios bendito Dios aleluya será que usted antes de darle un abrazo su esposo primero se levanta a orar o se levanta a adorar a Cristo será eso bendito Dios aleluya no le encuentran en su lado porque ya está orando a mujer de Dios ya está orando ese hombre de Dios se queda sorprendido y se está mirando a juego no a veces está más dormido que saber que y cantan era la una de la mañana y yo contemplaba el rostro del señor lo que contemplaba era la almohada bendito Dios de gloria a su nombre alábele que él vive y permanece para siempre porque le digo hermano que la gente necesita vitamina naturalmente y espiritualmente también bendito Dios de gloria porque gente débil naturalmente y espiritualmente también a su nombre gloria porque escudo en la iglesia escudo en el trabajo y escudo con la familia también a su nombre gloria no le pueden comprar nada no le pueden hacer algo a su hijo porque también escudo con él también a su nombre gloria y si es con la madre también si es con el padre también es rebelde también no le no lo bendice también la biblia dice honra a tu padre a tu madre bendito Dios de gloria honra a tu padre a tu madre para que tus días se larguen en la tierra ahora la pregunta es honra a su padre usted honra a su madre usted o ni se acuerda hay algunos que ni la llaman bendito Dios de gloria cuánto y más que la van a honrar en vez de darle más bienes piden bendito Dios de gloria se le fue el gozo los zapatos bendito Dios de gloria verdad que no solamente de venir a cantar y glorificar a Dios también hay que ver la palabra del señor también hermano bendito Dios de gloria y poner la palabra bendito Dios de gloria desde que usted escucha la palabra del señor usted no necesita más hermano una vez escuchó usted póngala por obra bendito Dios de gloria y porque a veces que está le diciendo y diciendo hermano porque son rebeldes bendito Dios de gloria a su nombre damos la gloria ahí se va todo honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra bendito Dios de gloria pero hay hijos que son a pie en dolores de cabeza para los padres hay hijos que son rebeldes más bien para los padres ese dolor de cabeza mandarle un mandato hermano más bien es mejor bendito no decirle nada porque son se airan rapidito bendito el Dios de gloria si hay alguien que está así bendito el Dios de gloria y participa mejor siéntese ahí bendito el Dios de gloria mejor siéntese bendito el Dios de gloria a su nombre damos la gloria de tu fidelidad fidelidad es un punto muy especial hermano para el evangelio para el creyente para la mujer y el hombre de Dios aleluya fidelidad pide Dios del pueblo bendito Dios vamos adelante vamos a la palabra dice la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio bendito el Dios de gloria del amor de tu desposorio ¿cuántos están enamorados de Cristo aquí? uy nadie dijo amén bendito el Dios de gloria entonces andan a puras penas aquí bendito el Dios de gloria si usted está enamorado de Cristo diga sí amén yo estoy enamorado de Cristo bendito Dios de gloria o será que hasta decir amén le da pena bendito el Dios de gloria ah o no dice porque no está enamorado de Cristo el que está enamorado pero está enamorado pero de la novia y del novio bendito Dios el gozo del Señor mi fortaleza es pero que gozo ese el gozo del Señor aleluya no el gozo carnal bendito Dios de gloria no el gozo de su novia bendito Dios de gloria no alegre alegre pero la presencia de Cristo aleluya porque a veces hay gozos pero a ver que gozo será bendito el Dios de gloria hombres y mujeres bendito el Dios de gloria que tienen novio su gozo debe ser Cristo bendito el Dios de gloria pero a ver que gozo será si su gozo es la mujer y dice que no usted sale corriendo para allá bendito Dios y porque se salió dice porque le dijeron que no la novia le dijo que no el novio le dijo que no porque su gozo era era la novia su gozo era el novio no mi hermano el gozo debe ser Cristo para la mujer y para el hombre de Dios el gozo debe de ser Cristo bendito el Dios de gloria que serios se ponen algunos bendito el amor de tu desposorio nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas bendito el Dios de gloria que nuestra pasión sea Cristo bendito el Dios de gloria nuestro tiempo debe ser Cristo nuestro tiempo debe ser en la presencia de Dios aleluya pero hay muchos que se vuelven oradores pero aquí pero en el apartamento allá solo con el celular pasa chateando facebookando pero en la casa que orador se mira pero solo en la casa de Dios y allá donde vive bendito el Dios de gloria se le olvidó y ya está ocupado hermano de otras cosas está ocupado en sus quehaceres un deseo de su corazón bendito Dios está ocupado hermano pero en otras cosas en complacer en algo en cualquier cosa bendito el Dios de gloria y se olvida de la presencia de Dios aleluya y tenemos que adorar hermano por eso dice la palabra del Señor velada en todo tiempo en toda instancia bendito con con súplica y ruego delante de la presencia del Dios de gloria aleluya por eso siempre somos incapaces por eso siempre estamos hermano dormidos en la presencia de Dios por eso siempre no podemos glorificar a Dios porque será bendito el Dios de gloria porque solo lo sometemos a la presencia del Señor cuando venimos a la casa de Dios ese es el problema el único problema bendito el Dios de gloria a su nombre damos la gloria bendito Dios y ahora se le pregunto a ustedes cuántos oraron cuántos glorificaron a Dios en su casa algunos dicen que no levanta la mano por respeto no no la levanta porque no lo hace bendito Dios aleluya por eso es que no la levanta bendito el Dios de gloria hay algunos que dicen no solo Dios conoce mi corazón bendito Dios algunos dicen no es que mi tiempo con Cristo yo no se lo digo a nadie con eso se zafan bien se zafan bendito Dios de gloria a su nombre y si están incapaces de hacer la obra de Dios es porque no no están viviendo en la presencia de Dios esto bendito el Dios de gloria es porque no están viviendo hermanos en la presencia del Señor aleluya porque esto no es de danzar no es de cantar no no solo es de eso porque si a este que danza que canta si usted lo pone algo está incapaz y por qué porque danza y por qué glorifica a Dios si está incapaz entonces es porque solamente aquí adora y alaba a Dios bendito Dios que problema tan grande y por qué se mira tan ungido pero no está capaz es porque solo aquí adora a Dios solo aquí glorifica al Dios de gloria hermano hay que buscar a Dios en todo lugar que andemos debemos de glorificar a Dios aleluya en todo país en todo lugar en toda raza a donde usted vaya usted tiene que reconocerse como hombre y como mujer de Dios que vive en la presencia del Dios que vive y permanece para siempre bendito Dios aleluya tiene que reconocerse como hombre que vive en la presencia y se guarda en santidad bendito Dios ahí tiene que conocerse por algo tiene que conocerse tiene que haber evidencia bendito Dios de que este hombre vive en la palabra y en la oración bendito Dios aleluya sigue diciendo de tu amor de tu desposorio bendito Dios cuando dice se ha acordado de ti bendito Dios de gloria y de la expedilidad de tu pueblo de tu juventud del amor de tu desposorio vamos a Ezequiel 168 vamos a ir a la palabra hermano porque Ezequiel 168 bendito Dios de gloria ya cuando tenga palabras yo paso el micrófono bendito Dios de gloria porque cuando ya no tenga palabras es que hasta ahí Dios me dio palabra pero no voy a hablar bobería de mi propia cuenta bendito Dios de gloria porque a veces que hay gente que ya Dios le dio lo que le iba a dar ya Dios las palabras que Dios le iba a dar al pueblo ya las dio y ya él empieza a hablar de su propia cuenta bendito Dios de gloria empieza a hablar bobería del mismo bendito Dios de gloria no cuando usted predique y ya se le acaban las palabras es que hasta ahí Dios le dio las palabras ya está bendito Dios de gloria no hable cuentos y leyendas de Honduras bendito Dios de gloria hable la palabra del Dios de gloria bendito Dios porque hay que predicar palabras de Dios también mi hermano bendito Dios de gloria no hay que contar cosas o cosas eso no le interesa al pueblo lo que al pueblo le interesa es la palabra del Dios que vive y permanece para siempre verso 8 dice 16 verso 8 de Ezequiel y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amor bendito Dios de gloria oiga que tremendo bendito Dios y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste mía oiga y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores bendito Dios de gloria que cuál es el tiempo suyo en estos momentos bendito Dios que en qué tiempo está si es tiempo de amores y el Señor pasa como usted como Dios lo vayara a usted cuál es su amor bendito Dios aleluya a su nombre cuál es su amor era tiempo de amores cuando Dios pasa por ahí bendito Dios de gloria está hablando de está hablando de hermano de Jerusalén Dios pasa por ahí era tiempo de amores cuando él estaba pasando dice que la encontró desnuda como está usted ahora será que está bien espiritualmente será que su amor es hacia Dios será cierto que ese amor a Dios es realmente vivo será que está orando realmente como oraba antes o será que ya no ora o será que ya se alejó de la oración y ahora cuando viene ya no se goza porque ya su amor ya lo cambió ya su amor es su esposo a su nombre ya su amor es su amada era tiempo de amores cuando pasó y dice que estaba desnuda y el señor la cubrió bendito el Dios de gloria como se encuentra usted vestido o desnudo bendito el Dios de gloria espiritualmente está hablando aquí hermano bendito el Dios de gloria está hablando por dentro como está estaba orando estaba ayudando estaba glorificando a Dios realmente bendito Dios aleluya oiga como dice el 8 y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el señor y fuiste mía mire que lindo el señor a ir a la iglesia al pueblo de Dios de ahí dice que el señor hizo pacto con ella la cubrió como estábamos nosotros antes estábamos desnudos estábamos derrotados estábamos destruidos estábamos muertos pero el señor cuando vino nos cubrió con su manto y nos dio vida y nos hizo pueblo suyo bendito Dios déselo fuerte si son para Cristo hay algunos que parece que están tuncos o será que son nadamanes que no quieren aplaudir será que son ungidos o será que no tienen manos no trajeron manos para adorar a Dios para glorificar a Dios o será que están atados a ese que está atado hay que pasarlo aquí a la tarea hay que orar por el bendito Dios de gloria para que alabe para que glorifique al Dios de gloria porque este lugar se ha venido a adorar se ha venido a glorificar al santo Dios de Israel bendito Dios y el enojado dice no yo no aplaudo y que dice bendito Dios de gloria hasta en la cara se le echa de ver bendito Dios y el aplauso y el alabanza es para Cristo hermano bendito Dios de gloria por eso usted siempre tiene que alabar y darle ese aplauso esa alabanza al santo Dios de Israel porque es a él que adoramos porque es a él que glorificamos bendito el Dios de gloria aleluya aquí el único grande se llama Jesús de Nazareno bendito Dios el santo Dios de Israel vamos a seguir hablando bendito el Dios de gloria porque este pueblo cuando el Señor lo levantó lo cubrió lo vistió y ahora está bonito aquí ahora se cree el grande bendito Dios ahora se cree el único bendito Dios de gloria ahora hermano se cree bendito el Dios de la última Coca-Cola en el desierto a su nombre y hasta en la mirada se le echa de ver bendito el Dios de gloria de todo espíritu de altivez hermano hay que reprenderlo en el nombre de Jesús hay que echar afuera ese demonio bendito Dios aleluya hay que reprenderlo en la iglesia no debe de estar bendito Dios de gloria el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo humilde humillado en la presencia del Dios de gloria bendito Dios de gloria porque él es el único santo que debe ser admirado exaltado bendito Dios recordaba mi hermano que antes cuando adorábamos a Dios allá en nuestro país y allá hermano verdad se le dice matutino cuando se viene a adorar y glorificar a Dios y hermano encontraba y había un hermanito que decía no que yo ando al 100 que ya le voy a enseñar a eso a orar que yo aquí puedo que aquí que allá hermano y nosotros decíamos cálmese tranquilo pero a los días ya estaba derrotado porque el señor dice que al que se enaltece dice que lo baja y al que se humilla Dios lo levanta bendito Dios de gloria a su nombre damos la gloria siempre tenemos que adorar hermano al Dios todopoderoso al santo Dios de Israel por muchos trabajos que hagamos hermano en la obra de Dios humillémonos más en la presencia de Dios aleluya exaltemos a Dios siempre reconozcamos que es el único dador bendito Dios de Dios reconozcamos de que él siempre debe de ser exaltado glorificado bendito Dios de gloria en eso si a la gente ahí donde se ha equivocado bendito seguimos hablando seguimos predicando hermano ahí la palabra en el verso 9 te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti te ungí con aceite y te vestí de bordado te calcé de tejón te enseñí de lino y te cubrí seda te atavié con adornos y puse brazaletes en tus manos en tus brazos y collares a tu cuello puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas una hermosa diadema en tu cabeza como está usted ahora así fuiste adornada de oro y de plata oiga y tu vestido era de lino fino seda y bordado comiste flor de harina de trigo y miel y aceite y fuiste hermosiada en extremo prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones oiga salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti dice Jehová el Señor es decir era una gente que había sido levantada aquí como le vuelvo a decir está hablando espiritualmente había levantado a ese hombre a esa mujer de Dios la había levantado la había formado cantaba bonito y predicaba bonito adoraba a Dios hermano pero lo que pasa oiga el otro verso aquí bendito Dios de gloria pero confiaste en tu hermosura que tremendo a su nombre gloria cuando Dios lo levantó confió en sí mismo y pensó que lo que hacía lo hacía por su propia cuenta bendito Dios y ahora se apartó de la oración se apartó del ayuno se apartó de la lectura bíblica y ahora dice yo canto porque puedo como los cantantes que ahora se trocaron bendito el Dios de gloria ahora no puede escuchar usted alabanza porque el que la canta hermano está torcido bendito Dios el pueblo de Dios también debe de saber escuchar alabanzas espirituales también mi hermano bendito porque a veces hermano el que la está cantando hermano es alguien que está torcido bendito Dios de gloria el pueblo de Dios debe de también saber escuchar alabanzas espirituales esto le pasó esto le pasó a ellos esto le pasó a este pueblo que después de que cantaba bonito confió en eso bendito Dios de gloria y se olvidó de Dios a su nombre dice pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre oiga a causa de tu renombre se prostituyó ah porque no le pueden decir evangelista o apóstol ah porque no le pueden decir predicador porque no le pueden decir ungido mejor al que canta hermano aquel que que lo mira sometido mejor no le diga nada bendito Dios de gloria porque si le dice ya se enfermó bendito Dios si le dice algo ya se enfermó el pobre varón y la mujer mejor déjela que edita que edito ahí déjelo déjelo que adore a Dios a tu nombre gloria eso ha pasado en muchos lugares bendito Dios de gloria eso lo hemos aprendido que eso ha pasado hermano mejor hay que dejarlo y hay que adorar y glorificar a Dios porque será que la gente no comprende mi hermano que hay que adorar y glorificar a Dios que si la gente le dice algo usted solamente es para animarlo para glorificar para que Dios sea glorificado no se le sube el humo a la cabeza bendito Dios no le puede decir nada hermano porque como que le está diciendo que se caiga del camino de Dios porque será que no comprende eso si usted débil a eso y le dicen algo mejor piérdase váyase bendito Dios aleluya porque hay gente que no le pueden decir nada porque se alegra se enaltece mi hermano y se levanta hermano como quien dice como el chumpe bendito Dios de gloria así se levanta hermano no le pueden decir nada así le dicen tú eres un maestro qué palabra a su nombre desde ese momento se enfermó ah no dice es que yo paso una palabra ya comienza a decir ah no es que yo oro dice ya comienza a enaltecerse bendito ah entonces yo hice bien esto ah yo canté bien prediqué bien ah ya van a ver la otra dicen bendito Dios ah si hablo así este ya se perdió bendito Dios llámelo al altar ven y ore por él bendito Dios para que se le quiten eso para que se le quiten esa altivez bendito Dios de gloria para que salgan fuera todo lo malo bendito Dios desde que nosotros venimos al evangelio desde que uno viene al evangelio y usted hace un servicio para Cristo usted debe de entender algo bendito Dios de gloria si usted no puede cuando hermano yo primer mensaje que prediqué por primera vez en la convertimiento el convertimiento de Pablo y yo escuché hermanos que dijeron el poder del evangelio está en la palabra está en la oración entonces dije yo si el poder del evangelio está en la oración entonces yo debo de orar bendito Dios de gloria y entonces si yo oro y el Señor se glorifica entonces el único que debe de ser exaltado debe de ser Dios bendito Dios de gloria aleluya no debo de ser yo sino que debe de ser Dios no debe de ser usted sino que debe de ser Dios aleluya si usted entiende de que para orar para predicar y para cantar bonito y para que se sienta la presencia de Dios debe de orar y si usted lo hace y Dios se glorifica entonces es porque en la oración hay poder y la gloria es para Cristo pero ahora porque no se mueve la gloria de Dios porque estos rebeldes no oran antes de cantar bendito Dios aleluya a su nombre estos están muertos espiritualmente estamos de acuerdo hermano que en este lugar se debe de transmitir vida se debe de transmitir poder y unción entonces el que debe de estar aquí hermano debe de estar viviendo en la presencia de Dios aleluya entonces cuando canta y cuando glorifica a Dios como vive en la presencia de Dios eso lo transmite bendito Dios eso lo pasa cuando usted ministra a alguien y vive en la presencia de Dios usted recibe algo bueno de Dios pero si lo transmite algo que alguien que vive en la presencia de Dios también ah porque si lo transmite un endemoniado peligroso también lo endemoniado usted también debe de ver también que quien lo ministra su nombre gloria aleluya porque si lo ministra alguien y empieza a decirle el señor respeta los demonios que tiene este no será que él tiene demonios su nombre gloria bendito el Dios de gloria porque tenemos que ministrar algo que viene del cielo bendito algo que viene hermano del cielo tenemos que ministrar al pueblo de Dios aleluya y ese es el problema que ya cuando canta bonito y que cuando ya se sabe mucha alabanza eso es lo que viene a dar no lo que Dios le da bendito Dios se conformaron bendito Dios y ahora no solo se conformaron a eso hermano ahora se torcieron hasta en la forma de vestir a su nombre gloria ahora como ya ahora es cantante ya que él canta bonito ahora sus pantalones son como pantalones de homosexual bendito Dios si le da pena ponerse pantalones formales como cristiano usted está en la viva carne bendito Dios a su nombre gloria y la mujer también si se avergüenza bendito Dios de gloria es porque está en la carne bendito Dios porque el que es de Cristo no se avergüenza dijo el apóstol Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder y es potencia de Dios aleluya no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios como se va a ver con Sara usted mi hermano si usted adora a un Dios de poder como se va a ver con Sara usted vestida y vestido como cristiano si usted adora a un Dios de poder pero la mujer vuelvo a repetir y el hombre de Dios no hay que decirle tanto para que cambie suavecito con una palabra ah pero con el carnal va a contender hermano todo el día todo el tiempo va a contender y ese no va a querer aceptar bendito Dios adórele a Dios que él vive y permanece para siempre aleluya ese tiene ese cambia no con mucho hermano ese no cambia no cambia con eso un poquito cambia bendito Dios de gloria cuando yo acepté a Cristo mi hermano yo no necesito tanto necesité tanto primeramente cuando uno es nuevo verdad uno siempre hace lo que antes hacía jugaba pelota pero cuando yo llegué a mi casa me dijeron ella está con la Biblia bendito me llegaron aquel versículo donde dice no puedes amar a Dios y a la riqueza bendito el Dios de gloria no puedes servir a Dios y al mundo no puedes servir a Dios y al diablo entonces con ese versículo me dejaron quieto bendito Dios de gloria me dieron entender de que si voy a adorar y glorificar a Dios debe de ser a él bendito Dios de gloria aleluya tiene que estar decidido totalmente y que el que es entendido solamente con una palabra necesita bendito el Dios de gloria todos los que están sentados deben de ser predicadores ya bendito el Dios de gloria tienen que llevar esa palabra de bendición bendito el Dios de gloria pero no la pueden predicar que será que no la pueden predicar porque necesita cambiar primero el bendito Dios fácil y sencillo tiene que cambiar el primero a su nombre damos la gloria aleluya entonces nos damos cuenta que Dios hace un llamado serio bendito Dios si usted Dios lo llamó y si Dios la llamó a usted cuando Dios lo llamó a usted Dios le hizo un llamado serio al ministerio bendito Dios de gloria si usted fue llamado para el Señor usted tiene que bendito Dios de gloria esforzarse bendito Dios de gloria a llevar esa palabra bendito Dios de gloria aleluya cuando Dios lo llama usted es una persona diferente bendito Dios de gloria pero no solo por fuera bendito Dios porque ahora hay solamente que solo por fuera son diferentes y solamente en la casa de Dios también a su nombre aleluya será que ahora usted antes dice para el trabajo ah si no ora ya se le va a levantar el diablo y lo va a hacer caer bendito Dios aleluya si no ora ya se le va a levantar el diablo bendito Dios de gloria usted quiere seguir glorificando y exaltando a Dios usted ore bendito Dios de gloria cada día el hombre y la mujer de Dios tiene que levantarse hermano a reprender al diablo y los demonios que Dios cambie esa familia que Dios transforme esa familia que Dios cambie me cambie cada día me ayude a seguir adelante el que piensa está firme mire que no caiga bendito Dios porque el diablo nunca duerme bendito Dios y quiere hermano que usted bendito Dios de gloria sea parte del camino de Dios ah tenemos una lucha tremenda todos los días hermano contra Satanás bendito Dios de gloria yo desde antes usted también debe saber creo que también lo hace usted entiende que la batalla es contra el maligno contra Satanás bendito Dios de gloria sabía usted que el enemigo viene a enviar dardos cuando hasta un oiga bien es tan irrespetuoso que aún estando en la presencia de Dios él envía dardos porque los demonios caminan rondando hermanos por todos lados bendito el Dios de gloria y le envía dardos bendito el Dios cuando acuerde usted está dormido ya en la presencia de Dios hay muchos que se duermen en la casa de Dios aleluya reprendas el demonio hermano a su nombre gloria y hay veces que cuando uno le dice así a la gente la gente se enoja bendito el Dios de gloria y dice este que no que yo tengo mi forma de orar es que con la gente hermano nunca vamos a salir adelante siempre se defiende siempre siempre se va defendiendo no se quiere enderezar bendito Dios hemos escuchado hermano al pastor que dijo que hay que orarnos antes bendito el Dios de gloria mientras el micrófono esté sonando hay que estar orando bendito el Dios de gloria hay que nosotros acatar órdenes hermano bendito el Dios de gloria porque hay gente que las cosas que dice nuestro pastor se las pasa por abajo de su cincho de su faja o abajo de la camisa las órdenes que el hombre de Dios pone aquí bendito el Dios de gloria se vuelve rebelde mándelo a bañarse bendito Dios de gloria si es rebelde es un nadamán mándelo que se zambulla ya ese está leproso bendito Dios de gloria se cree el ungido mándelo que se zambulla se tiene lepra bendito Dios a nadamán lo mandaron allá que se fuera a lavar y cuando lo mandaron él volteó a ver y dijo le pareció raro y extraño que lo mandaran porque el solo órdenes ponía a su nombre gloria no será uno usted de ellos a su nombre no será usted uno de ellos bendito el Dios de gloria si usted es uno de ellos vaya a zambullirse bendito el Dios de gloria que el Señor lo va a limpiar de esa lepra de pecado bendito el Dios de gloria sabe usted que el orgullo el enaltacimiento el envidia el rencor esos son pecados también a su nombre gloria esos también son pecados bendito el Dios de gloria pero a veces solo miramos los grandes y somos grandes mentirosos bendito el Dios de gloria la gente no piensa para mentir bendito el Dios de gloria porque hay gente que eso lo mira como que no es pecado lo mira bendito el Dios de gloria es un pecado grande la mentira es un pecado grande bendito el Dios de gloria agradecemos por eso siempre hermano cuando nosotros miramos a un hombre y una mujer que se mete en la presencia de Dios los dentre hermano en el corazón un gozo apacible mi hermano que él está adorando glorificando a Dios aleluya namán no lo va a ver así Dios no lo va a ver así bendito el Dios de gloria pero si ese espíritu está aquí hay que reprenderlo hay que sacarlo hermano afuera en el nombre de Jesús de Nazareno bendito Dios aleluya porque Dios es poder bendito Dios de gloria y ya donde está el espíritu de Dios dice que hay libertad pero no solo libertad de danzar libertad de sacar el pecado también del pueblo y tirarlo afuera bendito Dios libertad de sacar los demonios libertad hermanos que si allá alguien anda en pecado si está el espíritu de Dios el Señor lo va a ver con Sara y donde está sentado bendito Dios porque hay libertad bendito Dios ah no es una hermosura donde está el espíritu de Dios aleluya aquel que anda medio así bendito Dios tiene que temblar bendito Dios aleluya tiene que estar serio como algunos que están aquí bendito Dios de gloria a su nombre damos la gloria ese se pone serio bendito Dios de gloria y si es brujo y si en la iglesia donde está ahí está el espíritu de Dios si es brujo rapidito se sale por esa puerta bendito Dios de gloria porque ahí está el vivo poder de Dios aleluya y por eso la palabra dice adónde está el espíritu de Dios hay libertad dice pero eso no lo cantan solo por cantar bendito Dios de gloria y no son libres ni ellos mismos bendito Dios aleluya no son libres hermanos de muchas cosas que traen arrastrando bendito Dios a su nombre adore el Dios que vive y permanece para siempre pero confiaste tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre será que será que el renombre que si a alguien se le pone lo puede prostituir bendito Dios de gloria así lo puede prostituir el renombre porque porque como le digo yo ya cuando le ponen renombre ya se enfermó ya hace muchas cosas y entonces ya hasta ya puede dejar pasar todo porque no a él no se le puede decir nada bendito Dios de gloria porque su nombre ungido tiene una linda voz para cantar a su nombre gloria pero sus hijos caminan desordenados dice uno bendito el Dios de gloria y están pequeños a su nombre gloria están rebeldes bendito el Dios de gloria el renombre al hombre y a la mujer lo enferma bendito el Dios de gloria mejor sea humilde bendito que el Señor lo va a exaltar y glorificar bendito el Dios de gloria aleluya mire a estos enfermos que se le ponen apóstoles y profetas mire que enfermos como están tan enfermos bendito el Dios de gloria el hombre humilde no anda buscando eso no anda buscando gloria bendito el Dios de gloria había un hombre humilde hermano que solamente evangelista Gigi Ávila solamente eso bendito el Dios de gloria no anda poniendo esa apóstoles profetas que aquí queda a su nombre y son rebeldes bendito el Dios de gloria a su nombre dice la Biblia sigue diciendo y este pueblo y este pueblo hermano todo lo que el Señor lo levantó que el ungió y que le dio muchas cosas después esto lo tiró a la basura esto lo hizo malo esto lo enfermó bendito Dios aleluya esto lo volvió hermano los mandamientos los sagrados de Dios dice la plata y el oro esto lo sirvió para prostituirse esto le sirvió esto lo arruinó todito bendito el Dios de gloria esto hermano no lo valoró bendito por eso ahora usted valore lo que Dios le dio si usted está aquí sentado usted está sentada valore lo que Dios que Dios lo tiene aquí bendito el Dios de gloria si Dios lo tiene aquí es un milagro bendito Dios será un milagro que Dios no tiene aquí bendito el Dios de gloria si Dios donde nos rescató hermano era algo terrible hay gente hermano que anduvo en cosas terribles y Dios lo rescató está aquí es una gran bendición que debe de levantarse para Cristo y darle la honra y la gloria a Dios bendito porque él solamente él se lo merece bendito Dios seguimos en la palabra dice juventud en el amor de tu desposorio ya hablamos del amor de tu desposorio está hablando de un amor hermano que él tenía bendito Dios cuando andabas en pos de mí oiga cuando andaba en la obediencia quiere decir cuando andaba en la obediencia cuando andaba en pos de mí cuando escuchaba la voz de Dios y la ponía por práctica cuando escuchaba los mandamientos de Dios y la ponía por práctica bendito Dios de gloria y él lo hacía con tanto amor con tanto cariño porque lo hacía para el Señor dice la Biblia todo lo que hagáis hacedlo como para el Señor y no para los hombres porque de él recibiréis la recompensa bendito Dios hay gente que como dijo alabados a Dios él deseara tener las manos para alabar y glorificar a Dios pero no las tiene él deseara tener sus pies buenos para adorar para asaltar para alabar a Dios pero usted que las tiene ahí está con las manos cruzadas bendito como como security bendito el Dios de gloria que Dios bendiga a los security que están aquí bendito Dios aleluya aún el portero debe adorar y glorificar a Dios aleluya ahí donde está bendito el Dios debe de exaltar a Dios debe de glorificar a Dios ahí bendito el Dios de gloria porque a eso hemos venido a esta casa adorar y glorificar a Dios aleluya pero hay algunos que están como aburridos en la casa de Dios amargados así pero me dijo alguien no pero puede hacer de que él esté guardándose para Dios bendito el Dios de gloria dice la Biblia que dijo el hombre el gozo del Señor mi fortaleza ese si el gozo del Señor es la fortaleza entonces ese hombre y esa mujer alaba a Dios debe de exaltar a Dios si es verdad que vive y que alaba a Dios entonces debe de exaltarle debe de glorificarle es mentira que ese hombre alaba a Dios es mentira que ese hombre está guardado para Dios a su nombre gloria porque debe de exaltar y glorificar a Dios aleluya pero no como aquellos que dicen que toda la noche sin parar alabando al Señor y rapidito van para la casa ah ya vamos a ver cuánto lo vamos para la vigilia bendito Dios aleluya usted tiene que mantenerse altar encendido en la presencia de Dios pero no a veces como que va menguando va bajando bendito Dios de gloria la joven que andaba en la presencia de Dios primero estaba aquí ahora está y allá se va a salir bendito Dios tenga cuidado no sea que el demonio es detrás de usted bendito Dios tiene que reprender al diablo todos los días bendito Dios como que va menguando va bajando y dice no yo ya no quepo aquí mejor voy para allá bendito el Dios de gloria ah solito va saliendo el hombre la mujer de Dios solito bendito el Dios de gloria pero si usted está aquí es uno de ellos usted tiene que venir a la casa adorar y glorificar al santo Dios de Israel bendito Dios me ha acordado de ti tu fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada que bonito hermano este pueblo andaba en tierra en el desierto andaba en lugares hermano de no sembrada esta gente andaba sirviendo a Dios por puro amor andaba sirviendo a Dios hermano en el desierto en las tribulaciones en la angustia en los problemas esta gente adoraba a Dios pero no como algunos ahora que solamente cuando hay cheques se adoran a Dios cuando todo está bien si glorifican a Dios exaltan a Dios que manden a traer un pariente de su lugar ese está ungido llorando llorando hasta llorando pero ya cuando llega aquí ya está sentado ahí arriéndose llámelo arrepentimiento bendito Dios de gloria que se arrepienta bendito Dios de gloria al Señor no hay que buscarlo por una necesidad propia al Señor hay que buscarlo por una necesidad genuina delante de la presencia del Santo Dios de Israel bendito Dios muchos de los que que venían aquí algunos bendito el Dios de gloria y adoraban y glorificaban a Dios estaban volcando a Dios por la una necesidad que ellos tenían bendito Dios y se salieron si usted está glorificando y exaltando a Dios por una necesidad que Dios quiere que le dé aparte su pensamiento de eso y adore a Dios genuinamente busque a Dios porque usted necesita de Dios Dios sin nosotros sigue siendo Dios pero nosotros sin Dios somos nada bendito Dios aleluya estamos derrotados bendito Dios estamos quebrantados estamos destruidos sin Dios alejados de Dios sin Dios es conocido cuando alguien busca al Señor por una necesidad a mí me da tristeza en el corazón mi hermano porque al Señor no se le debe de buscar por eso bendito Dios al Señor debe de buscarse en todo tiempo adorando glorificando a Dios aleluya no vaya a ser que usted alabe a Dios porque le está pidiendo una novia no vaya a ser que usted alabe a Dios porque ya le echó ojo a alguien aquí no vaya a ser que usted no falla al culto porque tiene un amor grande hacia otra persona no vaya a hacer eso bendito el Dios de gloria Dios lo puede cortar sabía usted no se mueva por su propia carne muévase por el poder y por el Espíritu Santo de Dios aleluya deleítate en Jehová dice el salmista y él concederá las peticiones de tu corazón bendito Dios aleluya la palabra no miente en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada y será llamada santidad a Jehová dice primicia de su nuevo fruto todos los que le devoraban eran culpables mal venía sobre ellos dice Jehová todo el que andaba torcido porque en aquel tiempo era llamada santidad a Jehová como usted ve aquí y aquella gente no vivía eso y todo lo que no lo vivía era cortado bendito Dios pero como le vuelvo a repetir ahora la gente se ha equivocado se ha engañado bendito el Dios de gloria póngase de pie y con último versículo termino salmo 129 1 hasta aquí me dio la palabra el Señor esperando que el Señor hermano esa palabra caiga en buena tierra bendito Dios póngase de pie aleluya 129 1 dijo el salmista muchos me han angustiado desde mi juventud puedo decir ahora Israel muchos me han angustiado desde mi juventud más no prevalecieron contra mí sobre mis espaldas oiga como dijo el Señor araron los aradores hicieron largos surcos que tremendo el sufrimiento de Dios levante su mando al cielo Padre gracias te damos Dios mío por esta palabra Dios mío tu sufrimiento en la cruz del Calvario Dios mío hicieron largos surcos sobre tus espaldas Dios mío por nuestro pecado por comprarnos por darnos vida Dios mío de gloria ayuda Dios mío a tu pueblo ayúdanos cada día para nosotros